El cáncer oral es un tumor maligno que afecta cualquiera de los tejidos de la cavidad bucal, incluyendo los labios, la mandíbula superior o inferior, la lengua, las encías, las mejillas y la garganta. La mayoría de los cánceres orales son del tipo denominado carcinomas escamocelulares, los cuales tienden a esparcirse rápidamente. El hecho de fumar y otros usos del tabaco están asociados con la mayoría de los casos de cáncer oral, así como el consumo del alcohol en exceso. Otros factores que pueden incrementar el riesgo son la irritación crónica causada por dientes ásperos, dentaduras postizas u obturaciones, una infección con el virus del papiloma humano, tomar medicamentos que debilitan el sistema inmunitario y una deficiente higiene oral y dental. Algunos casos de cáncer oral se inician como una placa blanca o como una úlcera bucal. Los hombres adquieren este tipo de cáncer con una frecuencia dos veces mayor que las mujeres, en particular aquellos mayores de 40 años.